¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están en este lindo jueves? ¡Ay sí! Capítulo número 4 de Love Into Air, El Amor es en el Aire y según lo que vi en Twitter, se viene fuerte. Así que vamos a ver qué va a pasar con nuestros queridos. Ojalá Air agarre y Rain, perdón, Rain haga algo. ¿Por qué? ¿Me da una bronca? Es medio lelo, medio tonto. ¿No te culpiarlo? Amigo, la cosa era que él se enamoró de vos, no de él. Pero bueno, qué sé yo, qué le vamos a hacer. Así que nada chicos, recuerden seguir mis redes sociales, comparte, comentar y suscribirse si les gusta el contenido. Y además, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Así que nada chicos, vamos con la intro. Ok, Rain está comiendo fideos. No sé. Ah, obvio que está mirando a una persona que come. Ah, estoy perdiendo el apetito con tu mirada. Porque tengo hambre. Ah, hay comida en tu boca. No salgo con menores de edad. A la mierda, va a llover. ¿Escuchan el trueno? Lluvia, lo 21, Rain. Se dio todo. Ya me besaste. Ah, todo lo que probé fue sangre. Ah, claro, porque le rompí el labio. Bésame. Ah, qué atrevido. ¿Qué pasó con Rain? No. Ja. ¿Cómo que no tiene que venir más? ¿Por qué? Amigo, ¿qué decís? ¿Qué estás flasheando? No volveré a molestar. Siente que eres de culpable. ¿Dónde sos de culpable? Que estás chiquitito todavía y te metes en problemas. Muchos problemas. Escúchame, Rain. ¿Pero qué? Ah, quiere que termine bien la facultad también, porque estaba mal. Le fue mal en un... El capítulo pasado le fue mal en un proyecto. Ah, antes de diseñar una casa, diseña tu vida. Ah, ¿pero quién sabe cuánto años tenés? ¿50? Este también. Odio cuando se hacen los aviondos, cuando son... No sabiondos. Ay, ¿por qué tenés rojito? Así es como soy. Ah, si no puedo aceptar, ¿no vuelvas aquí? Hasta que no me demuestre... Oh, termina tu cena esta noche. Ah. Te enviaré a casa en la mañana. Ay, ¿pero quién sabe por enviarme la casa en la mañana? Él puede ir solo. Caliente con tu corazón. Caliente con tu corazón. Ah, caliéntame con tu corazón. Ah. Mira. Mira, mira. Ya apareció. Mira, fue y dijo que no vuelva. Fue a hacer la tarea ahí. Dije que no vinieras. Ah, quería cambiar de aire. Ah, aire. ¿A qué? ¿A olor a... ¿A autos crees? Quería ver tu cara por un momento. ¿Cuántas tareas necesitas revisar? ¿Qué hay tu proyecto final? ¿Voy a hacerle un café o la facultad? Me voy a concentrar aquí. Ah, no estoy molestando a nadie. Ah, pero estoy sentado. Ah, no estoy molestando a nadie. ¡A la verga! ¿Cómo he parecido dormido ahí? Ah, mira, va con la pancita pa' afuera. ¿Qué le está haciendo su tarea? Le está haciendo su tarea. Este también. ¡Oh, le está midiendo a la casita! ¡Qué lindo! Mira, con la panza afuera. Le va a agarrar diarrea. Le va a agarrar diarrea porque le va a pasar frío por la panza. Acuérdense. Ah, le dejó las anotaciones. Todo un romántico. ¡Tip, tip! Qué combinación rara, ¿no? Me vas a acordar de un helado. No sé por qué. Esa ropa que tiene puesta. Es como un heladito en cono. ¿Cómo dice? Ice, ice, ice. ¿Cómo era? Ice cream. Na, 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 na. Buen trabajo, chico inteligente. Oh, ¿le va a meter el dedo en la boca? No seas atrevido. Olo, me está seduciendo. Con tu pancita pa' afuera. ¿Dónde vas a tocar? Amigo, amigo. Oh, pensé que iba a otro lado. ¿No te vas a despertar? ¿Se está haciendo dormido? ¿Usted dice que se está haciendo dormido? ¡Hala! ¡Le pegó! Ah, me sedujiste con tu vientre desnudo. Ah, ¿qué? Shakira. Acáltame el sueño. Ah. Ah, ¿cómo sabes? No estabas durmiendo. Te cago. ¿Cuándo te despertaste? ¿Hace poquito? ¿Cuándo me tocaste la mente? Ay, pedazo de mentiroso. ¿Quién te crees? ¿Así que estabas durmiendo antes que eso? ¿Quieres saber lo que dije mientras dormía? Quiero decírtelo. Ah, ¿qué le va a decir? Quiero escuchar. Dije. ¿Qué? Ay, la verga, perro, hijo de tu... Andate a cagar. Andate a cagar. Te vas a cagar. Cancelado. Lo cancelo. Me cae mal. Pero quiero decir qué es. Ah, buen trabajo, chico inteligente. Ok. Gracias. No, te dejaré descansar. Como si fuera un premio de dejarlo descansar. Ah, el otro pelipo que le tocó su pancita. ¿Qué tal, Fedy? ¿Qué estás durmiendo vos, Rain? Son muy cochino. ¡Ay, la matita! Gran trabajo. oh mira va a hacer la tarea lo inspiró a rain con esa tocadita quedó inspirado y este va a verlo como arreglos autos o qué onda? usan colores medio raros no? o esa es la muda? has terminado tu trabajo? un jefe como yo por donde a la gente que hace trabajo a la señoría en la superbike en la motocicleta superbike no es super bici se puso celoso no quiere que lo toque déjamelo a mí ojé? ojé te voy a decirle ahí le voy a enseñar a andar en bici por qué perra de presebre? dormiste algo? si no tengo tiempo para enseñarte, hagámoslo otro día deberías volver al trabajo, vine sin avisar ya que estás ocupado debería irme a casa quédese esperaré a que termine su trabajo te llevaré a cenar, oh, yo quiero renuncié hasta el sueño para venir aquí ah, yo sé por qué no puedo apresurar mi tiempo contigo tienes razón ay, ay, renuncié a mi sueño por vos no Shopify voy a salir y sin sangre es que suerte Yo soy más feliz que Rain Haré que alguien te haga una cama Para que puedas dormir una siesta Te desperté para terminar el trabajo Pobre Rain Pobre Rain Pobre Rain Que se quedó esperando bajo la lluvia Y por eso esperaba Con la carita Empapada Que llegarás con rosas O con mi vestido azul Ese que te gusta más Dejaré mi pelo suelto Para que baile en el viento Se me ha quedado Porque todas las ventanas Mi amor se está asomando Pero no vino nunca Y pobre Rain Se mojó con la Rain Abia ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí? Tengo que decirte Lo va a retar Eso es bueno y es malo Porque se preocupa por él Pero también Escúchame Que probara que sea responsable No sabía cómo hacerlo Pero hice lo mejor que pude Los profesores me elogiaron Tienes que fuera la primera persona En saberlo Lo hiciste suficiente ¿Qué le hiciste a suficientemente bien? ¿Puedo estar a tu lado ahora? Le está pidiendo hacer su novio ¿Qué le va a decir? ¿Qué pasó? ¡La virga! ¡Hola, hola, 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 perro! ¿Cómo que pasaron al... A la tina? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, cómo se cuella el chico travieso! Constantemente agita mi corazón ¿No me querías bañarte? Déjame ir Es lo que estamos haciendo ahora Te estoy bañando Tu... Tu cuerpo está frío por la lluvia Te estaba esperando Sal Me voy a lavar Yo te lavo Que se te caiga el jabón, decíle Me enfermaré si no me lo ve inmediatamente O sea, ¿qué te quiere lavar? Vea el otro baño Quédate aquí... ¿Lo está obligando? ¿Soy yo o lo está obligando? ¡Oh, lo está bañando! ¡Ah! ¡Habrosotitos! ¡Halú, virga! ¡Halú, virga! ¡Halú! ¡Hala! Ya sale jabón. ¿Dónde está lavando? ¿Dónde está? Ah, la mano le está lavando. Ah, ah, la mano era. Lo siento por lo de la batería de mi teléfono. Ah, claro que no le entraba llamada. Siento llegar tarde. Ay, le está pidiendo perdón. Ah, lamento haberte dejado bajar la lluvia por horas. Fijo, maja, maja. Me perdono. Pero alta canción cantamos. ¡Hala! O sea, están brisuntos de verdad. ¡Hala! ¡Oh! ¡Amigo! ¿Amigo? Este Roín le está chupando el labio. Pará, Roín. Yo sé que tenías hambre, pero no tanta. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Amigo! ¿Cómo se escucha? ¡Ah! ¡Ah! ¡No vine aquí para esto! ¿Seguro? Vine a contarte que los maestros me elogiaron. Me despeiné. No me preguntaste. ¿Qué? Si pudieras estar a mi lado. ¡Sí! ¡Ay, chicos! Pero no me despeiné. Esta es mi respuesta. ¡Ah! ¡Oh! ¡No me detengas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me detengas! ¡No me detengas! ¡No me detendré más! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡Oh! ¡Hola! ¿Dónde se fue esa mano? ¿Dónde se fue esa mano? ¡Oh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡¿Qué es eso?! ¡Un amigo! ¡Oh! 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 ¡Oh, perro! ¡Déjate un patrón de la derecha! Un raíz de pílulas axilas ¡Mira! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay, no, perro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay, no, perro! ¡Ah! ¿Ves? ¿Estás chupando el pie? ¡Ay, no! ¡Quita, quuita! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ápido! ¡Ah! ¡Mame, te pasaste! ¿Por qué yo solo tengo un mate? Preservativo Justo se había cortado ¿Quieres? ¿Qué quiero decir? Yo nunca ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ese lloré, perro! ¡Halo, virga! No, está mal. Eso está mal. No tienes que romperlo con los dientes. ¡Halo! ¡Ah, tan rápido se lo puso! ¡Halo! ¡Ay, me repití! ¡Vips al Vegas Pit! ¡Halo! ¡Halo! ¡Amigos, no me van a bajar! ¡Halo, virga! ¡Para, Ryan! ¡Para! 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 ¡Camol! ¡Camol! ¡Perdón! ¡Ay, me confundí con un Forgottenite! ¡Perro! ¡Para! 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 ¡Para, perro! ¡Para, perro! ¡Para, perro! ¡Para! 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 ¡Qué tan rápido! ¡Para! 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 ¿No era que no te acostabas comiéndoles? No, tus labios no están cubiertos, que descuidada de tu parte ¿Qué estás haciendo ahora que no lo querés besar si anoche lo destruiste? ¿O pobrecito no se va a poder sentar? Parece Robin Ah, tu mejor esfuerzo sigue esperando Oh, si ya no acostaste con el perro, ¿qué tanto? Este es el misterioso Bueno, bueno Mami, te pasaste Te pasaste, mami, está potente Está potente Mami Besito Ojalá no me bujen de video Si llegaron acá y no se me lo bajaron, los quiero Chau 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 Te pasaste, mami, está potente Entonces, si ya no me bujen de video